Ya están estrenando los bañitos, por suerte ya estaban apurados para entrar. Han culminado a tiempo la construcción y la refacción de todo. Así que bueno, gracias a Dios ahora ya está todo terminado. Los baños, más allá de estar un poquito viejos, también tenían entrada por afuera. Los chicos los días de lluvia se mojaban. Exacto, estaban a la intemperie. Ahora, gracias a la construcción nueva, los bañitos quedaron en el interior de la salita. No necesitan salir más ni cuando haga frío ni en la lluvia. Salita que se ha techado también, ¿no? También han hecho la cubierta nueva del techo y también han impermeabilizado todas las demás áreas. Desde ayer los chicos ya están en la sala nueva porque estábamos en un aula anexo, pero ahora ya están en su salita. ¿Cómo está el tema de las inscripciones? En estos últimos días han llamado muchísima gente de Crespo pidiendo lugar. Hay que tener en cuenta que acá los grados son plurigrados. Es decir, funciona primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Y no se puede sobrecargar de cantidad de alumnos porque la maestra atiende dos aulas a la vez. Entonces, lamentablemente ya no queda lugar para nivel primario. Para jardín sí quedarían algunos lugares, por si alguno está interesado, está abierta la inscripción. Para sala de 4 o 5 y se pueden tomar chicos de 3 años que durante el año cumplen, durante el año 2024, cumplan los 4 años de edad. Pero ya para nivel primario, lamentablemente, supera la cantidad de alumnos. Están las familias golondrinas que se dice que vienen, trabajan acá en Tambos o en Granja. Después se van, pero a la vez que esas familias se van, hay otras que ingresan en ese lugar y hay que darle lugar. Hay que recordar que la prioridad es para la gente de la aldea. Luego la cercanía del campo que esté cerca y después recién las localidades vecinas. Los chicos que se han cambiado este año acá, las familias han manifestado que han hecho un cambio rotundo. Es cierto, en Crespo las aulas son con un grupo bastante grande. Al venir acá, vos imagínate, primero y segundo grado son 13 alumnos en total. Entonces, tercero, cuarto son 18 y quinto y sexto son 11. O sea, por grado son 5 o 6 chicos. O sea, la educación es súper personalizada. Podés atender bien las problemáticas del chico. Y el chico acá es cierto, como vos decís, el clima, el ambiente, estás en el campo, es otra cosa. Acá lo único que te interrumpe es el canto de los pajaritos. El canto de los pajaritos de las vacas que están enfrente. Pero para ellos los que vienen es una novedad, están en otro lugar. Y más el trayecto que hacen en el transporte. Para ellos es algo nuevo, vienen viajando, van con un grupo y es una experiencia distinta para ellos. Gracias al trabajo que realizó la Comisión de Padres durante el año, con diversas actividades, van a cambiar todo lo que es el área de electricidad, el cableado. Tenemos la problemática que cuando se sobreexige la tensión, saltan los fusibles, no podemos tener la calefacción en el invierno ni la ventilación en el verano. Entonces van a hacer todo el cambio del cableado para que en el año próximo esté todo en condiciones.